se denomina ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en este caso del tipo lineales lineales vamos a ver como solvamos este tipo de ecuaciones cuya forma es y prima así es como podemos identificarlas esta es su forma y el método de solución existen por aquí algunos métodos de solución si rdx es igual a 0 y si rdx es diferente de 0 si rdx es decir esta parte de nuestra ecuación está igualada con 0 entonces el método de solución es variables separables si rdx es diferente de 0 entonces tenemos dos opciones una que puede ser por factor integrante mientras que puede ser este por variación de parámetros son los métodos de solución son los métodos de solución este este caso este caso que vemos aquí tenemos incluso una formulita que es la que vamos a ocupar a continuación dado que el método de variación de parámetros de separación de variables perdón o variables separables ya lo hemos revisado con anterioridad pero cuando tiene una forma en este caso de ecuación diferencial lineal a partir de estos dos este formas de resolverlo tenemos también una formulita que implica lo siguiente ¿qué se está creando aquí? con la cual vamos a ocupar el día de hoy entonces cuando nosotros observamos una ecuación diferencial de primer orden si es que rdx es 0 entonces procedemos a variables separables pasamos fdx y del otro lado y respectivamente la y dividiendo para que queden separadas las variables y podamos proceder sin embargo si rdx es diferente de 0 tiene un cierto valor entonces vamos a proceder de esta forma a través de esta formulita para poder nosotros este resolver la ecuación ¿cómo es que se aplica? ¿o de qué forma actúa? bueno pues vamos a verlo a continuación tal vez unos ejemplos tenemos por ejemplo la siguiente ecuación por ejemplo uno que igual tenemos esta ecuación tenemos esta ecuación por ejemplo si nosotros lo comparamos con la forma general que es y' más fdx y igual con rdx vamos o podemos establecer que este que tenemos aquí es el fdx que este tenemos por acá es rdx entonces para este tipo de ecuaciones yo que tenemos esa formulita que nos sirve para resolverlas de manera general ¿qué dice pasado? vamos a la otra forma más 3x cuadrado y nos decía que si esta parte o ese cero pues esta ya la sabemos resolver el fdx es que esta sumando pasa restando menos 3x cuadrado igual esta y como la pica pasa dividiendo y esa derivada recuerden que no es otra cosa más que de y en dx entonces este paso este paso este que vemos aquí es de y en dx y acá tenemos la y intercambiamos este para acá dividiendo y este multiplicando aquí va ya la y y es como separamos las variables y estamos en posibilidad de resolver la ecuación es decir es de variables separables siempre y cuando este sea cero si no lo es como es en este caso entonces tenemos que asumir o identificar quien es fdx quien es rdx y proceder con nuestra fórmula característica que es y igual a e a la menos integral de fdx que va a multiplicar a la integral de e que va a multiplicar a la integral de fdx de x multiplica rdx de x de x más c pues acuerda esta fórmula que vemos aquí igual vamos a realizar la sustitución esto va a quedar como chi igual e a la menos integral fdx según lo que acabamos de identificar en esta ecuación así integral de e integral otra vez de x que multiplica rdx y rdx es x cuadrada de x más la constante de integración habiendo sustituido cada uno de los elementos que identificamos en nuestra ecuación original en la fórmula seguimos con el proceso por ejemplo e menos integral de 3x cuadrada de x pues es el menos que teníamos por 3x cúbica entre 3 desaparecido la integral integral de 3x cuadrada de x pues otra vez 3x cúbica entre 3 por x cuadrada de x más e y aquí por ejemplo vemos que estos 3 multiplicando y dividiendo se pueden simplificar eso nos acarrea la siguiente ecuación e a la menos x tercera en esta parte tenemos integral de e a la x tercera que multiplica x cuadrada de x más e en esta parte tenemos otra integral por realizar nosotros sabemos que la derivada de 3x de x tercera perdón es 3x cuadrada necesitamos e elevado a la u necesitamos aquí nuestra integral la diferencial de u sucede que en este caso bueno si u es x tercera su derivado su diferencial es 3x cuadrada de x agregamos el 3 tenemos ya el x cuadrada y el de x y si agregamos un 3 bueno lo compensamos de este lado de tal manera que nuestra integral ya a la hora de tenerla nos va a quedar un tercio de e a la x tercera más la constante de integración y reduciendo esta ecuación e a la menos x tercera que multiplica un tercio y multiplica e a la x tercera e a la menos x tercera por e a la x tercera sería menos x tercera más x tercera nos da 0 y e a la 0 es 1 por eso es que nos queda e a la 0 más este que vemos aquí multiplicado por la c c e a la menos x c e a la menos x tercera de aquí bueno si nosotros este realizamos nuestra simplificación de acuerdo a lo que tenemos aquí como como este como ecuación vamos a encontrar que como última simplificación e a la 0 sabemos que es 1 c e a la menos x tercera o bien como quieran en este caso ocuparlo pero esto que vemos aquí es nuestra solución en la ecuación en particular entonces es así básicamente como digamos regularmente por formulazo es que nosotros podemos dar solución a nuestra ecuación siempre y cuando se cumpla con esta característica si la ecuación tiene esta forma y rdx tiene representado un cierto valor que sea distinto de 0 es entonces que podemos proceder a través de esta fórmula y darle solución a nuestra ecuación diferencial ya en dado caso que tengamos condiciones iniciales bueno pues ya saben ahora vamos a sustituir las x y las 10 dentro de nuestra ecuación de esa manera de despejar para saber el valor de c pero en esencia es como tenemos la solución de nuestra ecuación y entre x que tengo tengo aquí a un lado el libro de x más este es mi ejemplo 2 podemos nosotros comparar esta ecuación con la forma general que tienen nuestras ecuaciones que es y' más f de x y y obvio si comparamos esta ecuación de la forma general con esta que vamos acá no tiene mucho que ver o no se parece mejor dicho para proceder en estos casos bueno pues tenemos que hacer un cierto acomodo algebraico que implica lo siguiente aquí por ejemplo 3y entre x menos 8 por dx va a ser igual este que está sumando lo paso restando así después 3y x menos 8 así dado que este de x que multiplica va a salir bien habiendo hecho eso bueno pues seguimos 3y entre x menos 8 igual este que es de y en de x sabemos que es lo mismo a que sea y' 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 y entonces ya si procuramos la forma que tenemos de este lado este podríamos este que es menos 3 lo paso a este lado con más 3 más 3y entre x y este menos 8 lo paso al otro lado como más 8 si quiero que en efecto tenga la misma forma que tengo acá en mi ecuación vean que la y' no está modificada por nada para quitar este 3 todo lo dividimos entre 3 y' más 3 entre 3 nos va a dar y entre x y eso va a ser igual a 8 entre 3 y ya para por último tener una relación concreta con lo que es la ecuación yo recomendaría esta separación esto que ven aquí es nuestro f de x este que ven acá es nuestro r de x teniendo f de x y r de x ya en concreto partiendo de que esto es idéntico a la ecuación que tenemos como característica nos procedemos ahora hacia la fórmula para poderlo resolver voy a hacer de este lado la fórmula recuerden es y igual a e a la menos integral f de x de x que multiplica la integral de e ahora f de x de x es por r de x de x más c entonces procedemos a la sustitución para su solución f de x de acuerdo a lo que nosotros establecemos de este lado es 1 entre x y de acá 1 entre x de x por r de x y r de x es 8 tercios si proseguimos la integral de 1 entre x es logaritmo natural de x igual de esta forma integral de 1 entre x y aquí se me pasó aquí era una integral falta otra integral esta por leyes de los logaritmo natural de x esta por leyes de los logaritmos podemos aplicar lo siguiente que está en la menos afuera que está en la menos 1 lo puedo pasar como exponente aquí y aquí el logaritmo natural con exponencial lo puedo simplificar y aquí el logaritmo natural de x y aquí el logaritmo natural de 8 tercios de x y aquí el logaritmo natural de 8 tercios es una constante que queda afuera y aquí el logaritmo natural de x es x cuadrado entre 2 y aquí el logaritmo natural de x y aquí el logaritmo natural de x y aquí la simplificación y el acomodo que corresponde bueno nos va a quedar como tenemos en esta parte x a la menos 1 multiplicado por 8 tercios multiplicado por por este por x cuadrada entre 2 8 sextos por 2 es un 6 quitamos el 8 x cuadrado y que va a ser igual entonces regresando a la multiplicación 8 sextos es lo mismo que 4 tercios x multiplicado en este caso por este x cuadrado multiplicado por x a la menos 1 vamos a tener x porque al 2 le restamos 1 me queda 1 x a la menos 1 de este lado este y en este caso bueno si pretendemos darle la forma que tiene el libro como solución para lleno cada parte lo que pasa en el otro lado voy a transcribir nuestra ecuación de este lado igual 4 tercios x x a la menos 1 aquí por ejemplo pues podríamos nosotros multiplicar toda la ecuación por x y esto nos quedaría como que x igual 4 tercios de x x por x es x cuadrado x a la menos 1 por x más a la 1 es 1 menos 1 menos a 0 y x a la 0 es 1 menos así y este 3 que tenemos aquí esto urbano multiplica toda la expresión por un 3 nos quedaría 3 x y por la 4 x cuadrada más 3 multiplicado por c pero como c es una constante no definida yo puedo asumir que 3 c es igual a acá entonces nos queda 3 x y menos 4 x cuadrada claro que este que está sumando lo paso restando si y eso va a ser igual a acá o en su defecto si lo quieren poner como así tal cual lo tiene el libro pues también puede ser ¿no? dado que c es una constante sin definir entonces si son constantes sin definir es que nosotros tenemos esta o llegamos a esta solución que es la que nos manifiesta el libro este y es de esa forma como tienen que proceder con ese tipo de ejercicios primero darles la forma de ecuación diferencial lineal debe de adaptarse comprobar si esta ecuación la podemos transformar de tal manera que tenga la misma forma de la la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales con F y R viendo esos dos datos bueno sustituyo en mi fórmula general para poder llegar a la solución esta parte es solamente un alcumor geograico al cual se llega en el libro vamos a realizar otro ejemplo vamos a realizar un saludo tenemos X Y Básicamente aquí el trabajo De este tipo de Ecuaciones Implica que Bueno, vemos la forma de la ecuación Diferencial lineal O hallamos la forma general de la ecuación diferencial lineal Y nos hemos encontrado Cuanto vale R, cuanto vale F De X, ambas Este, podemos proceder a la solución Es así como Llegamos en este caso a la A la posible solución Tenemos la siguiente ecuación Vemos por ejemplo aquí Que para que se parezca nuestra ecuación general Que es Y' más F de X Este Que multiplica Y Que va a ser igual a R de X Bueno Nosotros tenemos aquí la X Que se está estorbando Pues toda la ecuación La pasamos La dividimos entre X Para poder Llegar a esa forma Quedaría Y' Menos 3 Entre X Que va a ser igual a X Cuarta Entre X Va a quedar X Tercera Seno de X De aquí entonces Nosotros podemos identificar Que esta parte Que vemos aquí 1 con todo el signo Sería F de X Todo esto que vamos acá Sería R de X Estuviendo nuestra ecuación Vamos a tener que Vamos a tener que De acuerdo a lo que plantea esta Ecuación Va a ser Y igual E A la menos integral De F de X Que es menos Integral De E A la integral Se multiplica En este caso A R de X Nos va a quedar Como X Cúbica Más la constante De integración Si aquí procedemos Nos va a quedar Menos por menos Nos va a dar más La integral De 3 Entre X Sería E A la 3 Logaritmo Natural De X Esta parte Vamos a tener Menos 3 Logaritmo Natural De X Que va a ser Igual De igual Recuerda La compadre geográfica Por la X De los logaritmos Que comenté Hace un momento Logaritmo Natural De X A la 3 De X De X De X A la 3 De X 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 Quizá el cero es un 1. Por eso es que solamente nos queda seno de x. De x más c. De aquí. Esa es la tercera. Integrar el seno de x. De acuerdo a lo que nosotros sabemos. Si nosotros queremos integrar la función de seno de x. Entonces podemos integrar la función de seno de x. Con seno de x. De x más c. Realizando las multiplicaciones que corresponden. Vamos a encontrar que. X tercera menos coseno de x. Va a ser menos. X tercera coseno de x. Más. Cx tercera. Y es así como nosotros podemos tener aquí. Nuestra. Solución de nuestra ecuación. Aquí si se dan cuenta pues. Lo fundamental es encontrar f de x. R de x. Y a partir de ahí bueno pues. Hacer la sustitución a través de la fórmula. Y de esa manera poder. Proceder en cuanto a la. La solución. La ecuación de x. Bueno. Solución. De esta ecuación por ejemplo. Nuevamente. Lo que tenemos que hacer es. Hacer. Para. Hacer. Vamos. Vamos a identificar. La f. Y la r. Si dividen todo entre x. Esto nos va a quedar como y prima. 3x. 4 entre x. 3x. 2x entre x. Me dan 2. Y pueden identificar. Que este. Que ven aquí. Es la eje de x. De esa manera pues. Podemos proceder. Nos quedaría como. Este. De acuerdo a la fórmula. f de x. Que es. Perdón. Sería. Menos 2. Menos 2 entre x. Menos 2 entre x. Entre x. Por 3x más 2. A de x más. Menos 2 entre x. Menos 2 entre x. Es todo. No hay un. Total de x. Se interesa. Total de x. Por. Gracias. Simplificamos aquí, simplificamos de este lado. Entonces, x más 2, x más 1, x a la menos 2 multiplicado por x tercera, le da 3, x a la menos 1, x a la menos 2 por 2, va a quedar. Ya de aquí, hago esta última línea y ya la simplifica. El integral de 3, x a la menos 1, pues es 3 logaritmo al integral de x, integral de 2, entre x a la menos 2, sería x a la menos 1. Entonces, de esa manera, las simplificaciones que corresponden y harán en este caso la solución. Ajá. Ya. 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 Ya.